Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el mazo que todos estabais pidiendo, que todos estabais esperando, el mazo de altares para estándar. Hace unas semanas os traje la versión de histórico, le encantó a la gente y mucha gente me pidió oye, trae la versión de estándar, y bueno, te voy a darle muchas gracias a DiosesMTG, que es un jugador especializado en mazos de altares. Me pasó el primer listado de histórico y luego ya indagando conseguí también una versión de estándar. Y bueno, es un mazo muy divertido, totalmente fuera del metajuego, es algo original y divertido. Y además es sencillo de jugar, el objetivo es juntar la mayor cantidad posible de altares en mesa para drenar vida, generar maná, matar criaturas, robar cartas y girar criaturas con santo héroe de la luz tranquila también, cuidado. Pero la gran estrella del mazo, lógicamente, es el santo héroe de todos, que cuando lo tienes en mesa te permite jugar todo, bueno, ir poniendo en juego todos los demás para ser más correcto. Por eso, como es pentacolor, pues bueno, tienes una base de maná, como podéis ver aquí, de lo más sui generis, con un montón de tierras distintas, triomas de todos los tipos, etcétera, etcétera. La base de maná es delicada, pero es más o menos estable, gracias a los triomas y a los pasajes de leyenda. Para apoyar un poco el mazo, que en el fondo es un mazo de control, tenemos hadas de los deseos para buscar cartas en el banquillo, tenemos también la advertencia del cuervo, que bueno, es un pequeño robacartas, un pequeño token que pones ahí, que también te permite buscar cartas de tu banquillo y ponerlas en la mano, y luego un par de contrahechizos en forma de sería de venir y remova el masivo. Tres acontecimientos de extinción, dos ruinas car, que son suficientes, y luego ya para finiquitar la partida, la epifania del run, que es una carta bestial, en este mazo es especialmente buena, porque si tienes dos o tres altares en mesa y tiras una epifania del run, quiere decir que ganas un turno más en el cual se vuelven a disparar esos altares. O sea, es decir, te lleva a una victoria muy contundente, muy rápida, ¿no? La epifania del run aquí en este mazo es especialmente buena, gracias a que los altares vuelven a disparar sobre un turno más, y eso se agradece un montonazo. Bueno, como siempre hacemos, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena, para que lo podáis exportar a vuestro Magic Arena, probarlo, jugarlo y disfrutarlo y esas cosas. No penséis que es un mazo súper competitivo, es un memedeck más que otra cosa, pero desde luego es original, es divertido, es distinto, y bueno, a la gente le gusta jugar este tipo de cosas frikis, ¿no? Lo malo del mazo es que dentro de cuatro meses, no, dentro de tres meses, cuando Standard, Rote y las cuatro colecciones más antiguas del formato ya no sean legales, pues el mazo desaparecerá, porque la mayoría de sus cartas se van a perder en esa rotación, y el mazo será legal únicamente en histórico. Tenemos una salida interesante, porque el Santuario Negro de segundo turno es la mejor salida prácticamente del mazo, ¿no? Aquí el problema de la mano que tenemos, como estáis imaginando, es que tenemos a un pequeño atasco de tierras. Si no robamos tierra, vamos a pasarlo mal. Tocad madera. No tenemos ni el doble blanco del Runascar. Ni el rojo del Santuario de la Cima destrozada. Y ni mucho menos los cinco colores que pide el Santuario de todos. La buena noticia es que el Santuario de los Colmillos de Piedra, el que va haciendo drenar vida cada turno, nos va a dar un poquito de tiempo extra. Mira, pues el mazo del rival es un mazo de criaturas. Este Santuario es el mejor Santuario contra criaturas. Vale, no hemos tenido suerte con esta Hada de los Deseos. No sé si lo mejor sería. Voy a profetizar, yo creo. Una opción nunca desdeñable es jugar el Hada de los Deseos como bloqueador contra mazos de este estilo de criaturas pequeñas. Porque es un buen bloqueador, aguanta cuatro y pega uno. Muchas criaturas del rival a lo mejor aguantan uno y las puede ir matando. Ahora veremos. Bastión de los Recuerdos. Veis aquí el Hada de los Deseos va a ser importante contra bichos que aguantan poco. Vale, esa tierra, esta tierra vale su peso en oro. Creo que voy a jugar esto como bloqueador. Bueno, nos quedamos enderezados. Profetizamos esto. ¿Qué buscamos? ¿Blanco o rojo? Muchas dudas. Voy a quedarme enderezado. Vamos a contrarestar el siguiente hechizo que juegue, sea cual sea. Y supongo que por lógica buscaremos mana rojo para poder jugar este Santuario. Pero vaya counter más bueno. Este counter va a ser, tal vez, doble bastión de los Recuerdos. Es una locura, ¿eh? Nos mata casi solo cuando sus bichos se vayan muriendo. Le vamos a buscar ese mana rojo que necesitamos. Espero no robar justo a continuación una tierra roja. Suele pasar. Pero bueno. No. Vale, bien. Como os decía, el Santuario Negro nos va a ayudar bastante. Y ahora ya en lugar de tener una vida de uno cada turno, ya hace tener una vida de dos cada turno. A ver si robamos cuarta tierra. O si robamos cuarta tierra y hacemos el Santuario Azul, ahí ya sí que el mazo acabaría de despegar, yo creo. Pues la primera partida nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar ganarla. No se ha buscado brecha en la contención. Muy malas noticias. Muy malas, ¿vale? Porque este Santuario Negro era el que nos estaba manteniendo un poco con vida, ¿no? Vale, pues con esto ya pedimos el maná verde. Creo que lo inteligente es hacer el Santuario Azul. Tenemos todavía 18 de vida. Es cierto que cuando sus bichos mueran, nos van a hacer aún más daño con el Bastión de los Recuerdos. ¡Uy! Una bruja de Paramojón. Cal. Me gustaría tener doble blanco para poder hacer ruinas car. Esto es un problemón, ¿eh? Esto es lo bueno. Robamos dos, descartamos una. Bien. Una tierra girada. No tiene pinta de que vayamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Ninguna pinta. Nos descartamos el altar rojo, que no lo vamos a poder jugar sencillamente. Jugamos tierra de turno. Y ahora la cuestión, creo... Seguimos sin el maná blanco para poder jugar el ruinas car. Estamos muy lejos del ruinas car. No tenemos maná blanco tampoco para jugar este Santuario, por cierto. Voy a jugar esto para bloquear. No nos va a servir de mucho. Esto también nos hace perder tres vidas con hechizos o con habilidades. Con habilidades no. O sea, con el Santuario podríamos matarla. La bruja. Sin que tengamos que pagar tres vidas. Creo que hay que hacerlo. Ah, no, vale. El rebatir. El rebatir es hechizo o habilidad. No sé si merece la pena. Vamos a profetizar esto. Si robamos tierra enderezada, podemos tirar la epifanía del ruinas en el siguiente turno. Ganamos un turnillo extra que no va a marcar demasiado la diferencia. Pero bueno, menos de una piedra. 15 de vida, eh. Nos las va a quitar súper rápido con el bastión de los recuerdos. Estarían en robarnos un acontecimiento de extinción con el cual podríamos nombrar... Seguramente tendríamos que nombrar impar. Bueno, ya no. No tendríamos que nombrar par, que tiene 50 millones de tokens. Vale, vamos a bloquear... Fijaos, es que da igual lo que bloqueemos. Da igual lo que bloqueemos porque incluso aún muriendo su bicho nos hace drenar vida de uno igualmente. Lo sacrifica igualmente el bicho. Con lo cual pone aún más tokens. Necesitaríamos un acontecimiento de extinción con el cual nombrar par para no morir el siguiente turno, simplemente. Ahora viene el santorio verde. A ver. ¡Ah! Qué partida, qué pena, eh. Ruinas car fuera. De hecho tenemos dos. Tierra de turno girada. Nada, nos mata, nos queda noche de vida. Bueno, pues nada, la primera partida... La primera partida no hemos tenido mucha opción. Podríamos haber matado a la bruja el anteurno anterior, pagando tres vidas. Estaba dudando de cómo funcionaba la habilidad de rebatir, que no es una habilidad que se esté viendo mucho todavía. Y es con hechizos y con habilidades también. Eh, no he intercambiado. Bueno, ya están casi completadas las tres... Las tres quests, las tres misiones estas diarias, así que va, ya no las voy a cambiar. Para ver si me sale una de 750. A ver, me quedo con las de 500 y listo. Vamos a ver. Segunda partida. La mano está bien. Tenemos algunos portales y un removal masivo. Y aquí sí que tenemos una buena base de mana. La partida anterior estaba bastante bien, pero la base de mana no era muy buena. Da un poco igual, una u otra tierra. Vamos a empezar con esta y luego esta, da igual. Desde luego, base de mana buena para comenzar la partida, eh. Muy buena, muy buen comienzo en cuanto al mana. Y el rival, aunque lleva una roja verde, blanca, Naya, que debería ser muy agresiva, no ha jugado nada. Mira qué mal robo ahora de tercer turno. Tercer turno cuando lo que queremos es jugar... Las dos dan rojo. Una da rojo, la otra da verde. Da igual cómo lo juguemos. Pues estamos muy bien. Porque ahora el siguiente turno podemos jugar el Santoria de todos. Ay, no me fastidies. Para una partida aquí va a salirnos bien. El rival juega bosque, montaña y se rinde. Qué lástima. Teníamos una mano bastante maja. Podíamos hacer los santos... O sea, la mano de la primera partida que hemos perdido, la mano estaba bien en cuanto a las cartas, pero no en cuanto a las tierras. Y esta que sí que estaba bastante bien en cuanto a tierras y resto de cartas, el rival no nos ha dejado disfrutarla. Porque tenía buena pinta. Parecía que iba a ser bastante jugable. Bueno, ya sabéis que no voy a hacer trampas cortando las partidas que gano y quitando las que pierdo. O sea, si jugamos 10 partidas y pierdo las 10, pues las 10 os pongo. O sea, las 10 perdidas. O sea, no os voy a engañar. El mazo hace lo que hace, ¿no? Vuelve a salir el rival. La salida es bastante lenta. Pero es que este mazo tiene estas salidas lentas. Nos la vamos a quedar a ver si podemos abusar mucho de la advertencia del cuervo. A ver si él no sale demasiado rápido. Tenemos muy buenas tierras. La tercera advertencia del cuervo nos acabamos de robar. Nos falta el mana rojo únicamente. Tenemos todo lo demás, lo cual está bien para comenzar. Vale. Blanca, negra. Ahora veremos qué tipo de mazo es porque aún no estoy seguro. Mira, vamos a aprovechar que esta tierra entra girada en este turno. Nos sigue faltando el color rojo para este santuario. Bueno, con triple advertencia del cuervo estoy bastante tranquilo. Vale, perfecto. Si solo ataca de dos con este bicho en su tercer turno es una Mardu. Un poco... Me tiene todavía un poquito con la incógnita de qué va a ir exactamente el mazo del rival. Aquí pedimos mana negro que aún no tenemos. De momento no hay razón para usar el token para bloquear aquí. No sé, el mazo del rival es una Mardu, no sé. Una Mardu, no sé, porque no ha jugado nada prácticamente. En tres turnos ha jugado una carta que es buena, muy agresiva y tal. No me preocupa mucho. Guau, dictado de sapientium. No está mal. Porque le cuesta dos menos, claro, al hacer objetivo a una criatura mía. O sea, al final, el haber puesto el token volador casi hasta le ha ayudado a poder jugar esto mucho más barato. No tendríamos que haber jugado el token, claro. Visto así. Nah, estamos bien. Aquí ya tenemos el mana rojo, por cierto, con este trioma. Par, par, impar. Lo digo por tirar un acontecimiento de extinción o algo por el estilo. Creo que tenemos uno en el banquillo, no estoy 100% seguro. Ah, bueno, pero vamos a buscar uno en el siguiente turno con la advertencia del cuervo. Así que, bueno, vamos a jugar el trioma de que te haya girado simplemente. Y jugamos otra advertencia del cuervo. Y me guardo el hada de los deseos para más adelante si lo podemos utilizar. Pues menos mal que el rival tampoco ha salido excesivamente rápido. Porque podría haber hecho primer turno al Seide, segundo turno Kilian. Vale, lleva aquí algunas cartas un poco mamba de Zagoth. Una carta delimitado. Voy a no bloquear, prefiero... Voy a ser avaricioso, quiero la carta extra. Vale. A ver, par, par. Tiene dos cartas que son impares, pero bueno. Ah, bueno, pone la carta en el top, ¿vale? No nos la da instantáneamente la carta. La pone en el top. Yo creo que el acontecimiento de extensión igualmente... Igualmente está bien para esta situación de partida. De hecho, atacamos y robamos, claro. Atacamos, la robamos y la podemos jugar este mismo turno. Le miramos la mano al rival. Madre mía. Vaya mazo más friki lleva el rival. Y bueno, aquí podemos elegir... La tierra que queremos jugar. Da un poco igual. Tenemos amplia variedad. Vamos a decir, vamos a romper, como decía... Voy a decir par. Nos llevamos por delante los tokens. Vale, y jugamos una tierra cualquiera, ¿eh? Tú, no, bosquearé. Da igual, da igual la que juguemos. No podemos jugar nada más. Nos quedamos sin jugar el sancero de todos. Pero bueno, vale, puede mutar... Puede mutar el hematófago. Efectivamente lo hace. Pega de 4, nos quedamos a 8. Vale, podemos poner una carta de fuera de juego en el top del mazo. ¿Qué carta nos gustaría robar el siguiente turno? Quizás el Ugin. Es que el Ugin el problema que tiene es que nos mata nuestros propios permanentes. Así que voy a optar no por el Ugin. Venga, el aloro único. ¿No tenemos doble blanco? Si no lo tenemos, lo vamos a tener el siguiente turno igualmente. Vamos con esto. A ver, yo creo que matarnos no nos mata. Nos quedaremos cerquita, pero no nos mata. Y tierra girada. Ey, ¿dónde? En el top hemos puesto el hematófago. Vale. O sea, hemos puesto el hematófago, perdón. Hemos puesto el alor único, pero no me deja verlo. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Es que si os fijáis, no estaba saliendo. Estaba como bugueado. Estaba yo ahí clicando y no se veía. No salía, ¿no? Era para nombrar el hematófago insaciable que nos hace el drenar vida. En mi mazo buscamos el santuario negro para que haga el drenar vida de dos, que lo hace ahora. Lo hace después de robar. Lo hace en la primera fase principal, al comienzo. Subimos a siete, lo cual se va a agradecer bastante. Tenemos tres y tres seis de maná. Siete ahora con este maná, que voy a pedir maná blanco. Que, por cierto, al haberse disparado el santero de todos y haber buscado el santuario de colmillos de piedra, hemos perdido el alorúnico, ¿vale? Que pusimos en el top. Creo que tenemos que jugar esto. Creo que tenemos que jugar esto. Y como nos queda muy poca vida, es que va a mutar aquí, ¿eh? Nos va a matar cualquier bloqueador que pongamos. De hecho, nos mata a todos los bloqueadores, ahora que me di cuenta. Nos mata a los bloqueadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene hematófago mutado sobre mamba. O sea, tiene dos mambas, realmente. Y este bicho, cuando muta, destruye una criatura. O sea, es decir, los dos bichos van a morir, ¿vale? Ahora, cuando él juegue su turno. Cuando juegue esto en su turno, quiero decir. Muta por seis. Ah, lo malo es que le falta una tierra. Tiene destello. Pues le falta un maná. Ahora, si llega a tener semana, esto tiene toque mortal, por cierto. Vamos a bloquear con ese. Ahora la pregunta es, ¿queremos robar una carta extra con nada de los deseos? Vale. En nuestro mazo, buscamos el altar. Supongo que el azul. Para robar cartas, robamos cuatro. Uh, está bien. Uh, aquí ya no nos gana. Ya no nos gana. Ya no nos gana, ya lo teníamos. Ya lo sabía. O sea, el mazo del rival era un mazo muy, muy, muy malo. Era mucho peor que el nuestro, yo creo. O sea, dentro de los mazos frikis era una mardu de mutaciones. Y aún así nos ha puesto en aprietos, ¿eh? Nos ha puesto en aprietos. Bueno, venga, vamos a jugar una partidilla más. Ya habéis, o sea, el mazo de altares. Pues bueno, es lo que os decía antes de que no os engaño, que me pongo a grabar las partidas y sale lo que salga. Pues si juego 10 y pierdo las 10, pues son las que vais a ver. No hago lo de recortar las partidas en las que gano nada más y luego pongo en el título del vídeo 80% de winrate, el mejor mazo de estándar. Pues no, ¿por qué no lo es? No os voy a engañar con esas cosas. Bueno, removals, muchos removals y un solo altar. Vamos a quedárnosla, vamos a quedárnosla. Esperemos que el mazo del rival sea de criaturas, porque como sea un mazo de control y no es de criaturas... Venimos con la tierra girada, obviamente, primero. No, es un mazo de dequeo. Mal mazo para nosotros, ¿eh? Nos gana. Venga, según la tierra girada. Nos gana, nos gana. El mazo de dequeo nos gana porque nuestro mazo es muy lento. Le damos a dar muchos turnos para que nos dequee. Este emparajamiento es muy complicado. Ojo a los mazos de dequeo. Cada vez me parecen más competitivos. A poquito que saquen ahora alguna carta más que apoye esta estrategia del cangrejo y de los dequeos y tal. A ver cuando rote estándar si sacan alguna cosita más, porque no me sorprendería, ¿eh? Obviamente... Voy a pedir mana azul, que hay alguna carta que tenemos el mazo que utiliza doble azul. Hacemos el santuario. Para tener mana extra, que podemos utilizar incluso para ciclar este trioma, que nos sobra ahora mismo, tal como está la cosa. ¡Onda! Rechazo severo al santuario. Vale, parece que es mono azul el mazo del rival. Como tenemos... A ver, tiene counters. Tiene counters seguro, porque si no habría jugado este guarda secretos titón. Vale, nos lo va a contrarrestar, como os digo. O sea, es 100% seguro que va a contrarrestar. Pero mira... Ah, pues no. Tal como va la partida, casi es lo que menos me importaba que me contrastase este santuario. Porque el mana está bien, pero tenemos ya muchas tierras y no estamos tan mal. Otros rechazos severos. Bueno, vale, vale. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, buscamos ya Nurita. No creo que ciclemos el trioma, porque nos falta todavía la quinta tierra. La quinta tierra es importante. Además este da blanco. Nos daría el segundo mana blanco para poder hacer ruinas car, por cierto. Que en algún momento tendremos que hacerlo, claro. Uff. Uff. Esta es la carta que más de quea, realmente. Porque seguro que su mazo lleva robacartas. Esta es la carta que más de quea. Más que el cangrejo. El cangrejo no era tan problema. Ahí está. Esta es muy importante. Lástima que no nos llega para hacer doble hechizo este turno. Jugar el santero verde y el negro. Voy a jugar el negro para intentar ganar la partida de alguna manera. Vamos a profetizar esto y jugamos tierra de turno. Y nada, dos daños por turno es poco. Con el santero pasarán a ser tres, pero es poco, es lento. Como os digo, es que no podemos ganar este mazo. No hay forma de ganar, no hay forma de ganar. Nos va a dequear ya cinco, seis, ocho cartas por turno, las que quiera, realmente. Ahora sí que espero que no contrar este esto. Vamos a ver. No quiero jugar el Rhinascar porque si tiene el counter es casi peor incluso. Va, pues son seis turnos para que nosotros lo matemos. Veis, ahí está. Adentrarse a la fábula de lo docker. Cede que lo iba mucho a roba cartas. Nos dequea ocho extras y con lo que ha robado nos dequea el resto. Nada, es un emparajamiento contra el que no podemos hacer nada, realmente. Nuestro mazo es demasiado lento. Necesitaríamos ahora mismo una de los deseos para poder romper este tuelaje de Teferi. Evitarlo de alguna manera. Es la carta clave, es la que más dequea. Como veis, ha sido en dos turnos, nos ha dequeado mucho más que el cangrejo en cinco. Sobre todo en una versión bono azul que no lleva ni siquiera pasajes de leyenda o fetchlands. Nah, es que es mejor rendirse. Vamos a rendirnos y jugamos una última partida más porque es que es un emparajamiento que es imposible. No vais a poder ganar nunca al mazo de dequeo. Otro mazo freaky que no vais a encontrar rankeando o como un mazo competitivo. Pero dentro del mundillo de los mazos freaky hay un metajuego freaky, ¿vale? Y dentro del metajuego freaky, el mazo de dequeo gana al mazo de altares. Es así, es así. No se puede hacer nada. El mazo de altares en general gana los mazos de criaturas freaky, que no sean muy rápidos, como los mazos de mutación o cosas así. Y salimos nosotros. Tenemos todos los colores de mano. O sea que la mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar, lógicamente. Y salimos... Da un poco igual con cual salgamos. Con el trioma... Da igual. Con el trioma tenemos mana blanco. Por si robamos el altar que cuesta uno blanco el siguiente turno. Sería mucha casualidad que lo robásemos, pero sería factible. ¡Eh! Verde-negra... Con esta carta... Esta carta es buena, claro, lógicamente. Por eso me llama la atención. Podría jugar tierra enderezada y profetizar el ruinascar. Pero creo que no. Creo que es mejor jugar tierra girada. Porque vamos a echar de menos más en el cuarto o quinto turno una tierra enderezada que ahora. Y el ruinascar lo podemos jugar pagando a cinco. A ver qué viene a continuación. ¡Guau! También tiene sinergia con el cementerio, entonces el rival. Ah, es de contadores. Vale, vale, vale. Es una verde-negra de contadores, probablemente. Aquí da igual. Ah... Da un poco igual. Como da igual, de momento vamos con el santuario rojo. No es el más importante. El importante va a ser este en esta partida, me parece a mí. Esta partida pinta bien. Pinta bien, ¿por qué? Si su mazo es un mazo de criaturas. ¡Ay, qué es esto! Un polucranos ha ido a su cementerio. Cuidado con el polucranos. Hay que acordarse de que tiene un polucranos y de que tiene cartas de auto de qué. O es decir... No ataca porque le quiere poner más contadores. Vale. A ver. Si no es necesario... O sea, si tiene solamente un bicho. No me voy a gastar. Bicho que, por cierto, podríamos matar en respuesta con el santuario de este. Ni siquiera pone el token 1-1. ¿Podríamos matarlo ahora? Nah, pero no lo vamos a hacer, obviamente. Nos da igual. Tenemos un Ruinascare profetizado, un acontecimiento de extinción en mano. Esta partida pinta victoria. De hecho, ahora ya en este quinto turno jugamos el santuario de todos. Tenemos todos los cores, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, tendríamos... Vale. Los dos son de coste impar incluso para aprovechar el acontecimiento de extinción. Pero creo que es un buen turno para jugar el santuario de todos. A ver. Tendríamos negro, verde, blanco, azul, rojo. Venga, va. Lo vamos a hacer así. Cuidado a ver si vas a jugar una tierra pensando que tienes los cinco colores sobrados y tal. Y luego resulta que no. Resulta que te falta algo. ¿Esto cómo funcionaba? Ah, este deja un bicho. Cuando muere deja un XX donde X es la cantidad de contadores más uno más uno sobre el fauces siniestras. Siniestras. Ah, dolor. Es cuando muera, así que si se lo exiliamos no deja nada. Cuatro cartas en el cementerio. Y esto le quiere exiliar otras seis. Van a ir dos. Vale. Yo creo que nos podemos permitir este turno. Qué rabia, ¿eh? Venga, nombramos impar. Nos cepillamos los dolbichejos. Eso que nos lo quitamos de en medio, pero bien. Venga, mana blanco por ahí. Profetizamos esto. Y listo. Creo que no le llega, ¿no? Tiene cuatro cartas en el cementerio nada más. O sea, no puede jugar el polucranos este turno. Mi idea es contrarrestarlo el turno que lo juegue realmente. Pues un desastre. Que no se le ha roto este santerio de todos. Era la clave de la partida. La clave total, ¿eh? Voy a permitir un ataque del caballero jurado. Nos podemos jugar un ataque. Vamos a esperar a ver si él juega algún otro bichejo más, como es el caso. Para que nuestro ruinascar sea más rentable, ¿no? Hace por lo menos un dos por uno. Mira, al final el rival es muy generoso. Nos ha puesto tres cartas en mesa, así que nuestro ruinascar va a hacer un tres por uno muy fresquiviris. Pedimos mana blanco, por ejemplo. Tiramos el ruinascar. Nos da para jugar la advertencia del cuervo y se veía venir al hipotético polucranos que creo que va a jugar. Es que el polucranos es muy gordo, no podemos dejarlo vivo. A ver si llevamos algo bueno con este token. No. Pues creo que voy a tener que jugar el riesgo de dejarle entrar el polucranos, ¿eh? No quiero que me destruya ninguno de los permanentes que tenemos ahora mismo en mesa. ¡Uy, qué buen robo! ¡Qué buen robo! Esta carta es la clave para ganar partidas con este mazo. Muy importante. ¡Guau! ¡Hala! Tiene dos nitroides estos. Mutan por siete, se pueden jugar por cinco. ¡Uf! Vamos a aprovechar este turno, que sabemos lo que tiene. Podríamos incluso ir a por su cementerio. No, no tengo nada contra cementerios ahora mismo. El santuario. Aunque ya este santuario ya no lo necesitamos tanto. Quizás sea mejor incluso el acontecimiento de extinción. ¡Venga, va! Vamos a por el santuario. ¿Por qué no? El siguiente turno. Buscamos una carta del banquillo. La ponemos en el top del mazo. Pero la vamos a perder con el santuario. Sí, la perdemos con el santuario. No sé si ha sido buena idea coger el santuario. Podríamos haber cogido el acontecimiento de extinción para estar más seguros. Porque ahora nos juega el polucranos y ¿qué? ¿Y qué hacemos contra ese polucranos? Aparte de llorar. Solo nos queda llorar. Lo bueno son las vidas extras ya del santuario. Nada, chum, bloqueamos tranquilamente. ¿Y cuando mute, qué hace? Vale, regresa a que tú eres del cementerio al juego. No arrollará, ¿no? Por cierto, no. Toque mortal, vínculo vital. ¡Guau! Lo que pongamos en el top se va a perder. Igualmente voy a poner el acontecimiento de extinción. Ya me estoy arrepintiendo, ¿eh? Bueno, tenemos 14 de vida, 15. Santero de todos, por lo tanto, perdemos el acontecimiento de extinción. Vale, vamos a hacer un ataque. Tenemos 15 de vida. Vamos a hacer un chumbloqueo a esto. Espera que he hecho un bloqueo o no. Puede luchar y nos lo mata. Espérate, me he equivocado. Es un 17, 17. Lucha y nos lo mata. Ay, tendría que haber dejado... Ah, no puedo luchar. Se ha girado todo el mana, claro, claro. Pero si lo hubiese hecho al revés, la cosa habría sido distinta. Ay, el acontecimiento de extinción que vamos a perder. Ah, bueno, podríamos dejarlo. Esto es impar, impar, impar. Espérate, si no buscamos con el santuario, ¿es voluntario o es obligatorio? Puedes buscar, pues no buscamos. No buscamos. No buscamos. Hacemos acontecimiento de extinción. Ahí un par. Ah, Dios. Estaba pensando que era obligatorio todo el rato. Madre mía. Qué bueno soy. Soy demasiado bueno en this game. Sí, bueno, nos ha roto el santuario de todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos 19 de vida y nuestras vidas ya van subiendo muy rápido, ¿no? Otra tierra, ¿eh? Le quedan 26 de vida a él, ¿eh? Ojo, y va a mutar esto sobre esto. Y tiene toque mortal. Nada, pero se lo matamos. Esto hay que matarlo. No, pero... Ah, sí, sí, se lo matamos, sí. Muta por 7. Vale, le voy a dejar mutar, lógicamente. Vea, pegamos. Y cuando mute, lo matamos en respuesta. Habrá pagado 7 de mana por algo que no va a mutar y no va a hacer su habilidad. Esa es la clave, ¿no? Esa es la jugada. De play. Aunque daba igual obligarle a gastar 7, obligarle a gastar 5, tampoco igual realmente en el fondo, ¿no? Anda, no ha mutado. En ese caso se lo matamos ya. Y que lo ha jugado. ¿Por qué no lo juega? O sea, ¿por qué no lo ha jugado? No sé por qué no lo ha jugado, pudiendo haberlo jugado. Está esperando a mut... No sé. Está esperando a poder mutarlo. Claro, está esperando a poder mutarlo para aprovechar. Esto se lo vamos a matar también, ¿eh? No vamos a ganar esta partida en la vida. Esto va muy despacio. Está esperando a poder mutarlo y hacernos la 13-14. Pero todos los bichillos que juegue Chichinabo como estos se los vamos a ir matando. A ver si muta ahora. ¿No? ¿No se atreve? Se lo da a Jarbio porque como no gana vidas, me da un poco igual. Otra tierra. Podríamos subirnos a la mano a la de los deseos. Y... Y con la parte de aventura, coger algo del cementerio que nos beneficie. Por ejemplo, un Ugin para ganar la partida. Pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir como estamos hasta ahora. A ver si se anima ya a mutar este turno. Y en respuesta le matamos el desollador de enjambre. Y le dejamos pegar. Crea que no tenemos nada también. Tenemos 30 vidas. O sea, nos da igual que pegue de 1, de 2, de 3. Ahí está. Pero... ¿Lo está jugando sin mutar? Qué raro, ¿no? Podríamos buscar el Ugin ahora. Estaría gracioso. 4 y 4, 8. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Nos llega? Espérate, no nos llega. No nos llega porque tenemos... Nos falta un maná, ¿no? 4 y 4, 8 y 3, 11. Ay, nos falta un maná. Bueno, pues profetizamos el Hada de los Deseos. No nos llega para el Ugin. Fallo mío, me da culpa. Pero el Alorúnico no está mal tampoco. Tendremos que conformarnos con el Alorúnico este turno. Yo creo. Al Nithroi este. Así ya no nos hace daño. Venga, y rejugamos el Hada de los Deseos. Le podemos matar el Desolador si queremos. Se acaba rindiendo, se acaba rindiendo porque el mazo de altares es demasiado bueno. Bueno, ya he visto partidas todas muy sufridas, muy luchadas contra mazos totalmente fuera del metajuego. No son mazos competitivos y nos habrían ganado fácilmente. Y mi sensación con la versión de estándar es que está muy por debajo de la versión de histórico. La versión de histórico me parece mucho más competente, mucho más competitiva. Pensemos que en histórico hay muchos más altares, ¿vale? Y además hay elementos de control mucho más eficientes que los que puedes encontrar en estándar para este tipo de estrategia. Y mucha mejor base de maná. He notado mucho también problemas de maná. En histórico hay muchas más tierras dobles y tierras triples que puedes aprovechar. O tierras pentacolores incluso, ¿no? Así que bueno, nada, igualmente espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!